Estimados amigos, una vez más con ustedes, hoy es sábado 16 de junio del 2018 Son las 5 de la tarde y vamos a grabar este vídeo Donde os voy a explicar cómo juego yo al NBA No soy muy bueno jugando al NBA, pero bueno, os voy a explicar cómo juego yo por si os sirve Porque estos juegos, si es cierto que si no los sigues mucho, a lo mejor los conceptos no te gustan mucho O te cuesta un poquillo, pues cuesta, ¿no? Y entonces siempre viene bien alguien que te explique un poquito Porque vídeos de estos, pues creo que no vais a encontrar Esto me ha dicho, me ha dicho que eso del que no estoy conectado Porque no, que me hacen falta estar conectado para algunas funciones porque sencillamente no estoy conectado Bueno, a ver, ustedes, lo primero que voy a ver es que tengo todavía que hacerlo Porque tengo cosas pendientes aquí es Si hay canciones que no te gustan, pues las quitas, ¿sabes? Te vas a opciones características y allí quitas el, quitas el, el soundtrack que no te guste, ¿vale? Y pones las que te gusten Porque en esta, por ejemplo, no me gusta Pues yo las quitaría porque para escuchar algo que no te gusta Solo se escucha en los menús, a lo mejor algo en los partidos a veces Pero eso es quitarlo Bueno, estamos en mi liga, ¿vale? En mi liga, pues van saliendo eventos que son los partidos Y algunos entrenamientos Yo es que me opuesto que los entrenamientos los haga la máquina Todo automático, a excepción de los fichajes Porque muchas veces la máquina hace fichajes y me quita los verdores buenos Y me trae a tomar papas fritas, como ya me ha hecho una vez Y yo siempre estoy pendiente y digo, no, eso lo miro yo Y digo, no, lo rechazo, o sea, no lo puedo traer A un jugador que tiene una medida de 80 por uno que tiene una medida de 75 Porque me gano 20 millones vendiéndolo y me cuesta otros 5 No me interesa, no venda nadie y mantengo la plantilla Porque yo soy de mantener mucho la plantilla Bueno, aquí dice New York Knicks ¿O cuál es este? Que no veo aquí Este parece que es New York Knicks, ¿no? Pues después de simularlo o jugarlo Yo le doy, evidentemente, a jugar el partido Pues le vamos a dar a jugar el partido Está esperando No, perdón, Orlando Magic No New York Knicks Vale, aquí, si le damos al triángulo Podemos elegir la camiseta Evidentemente no vamos a poner a azul blanca, ¿no? Vamos a ver Yo aquí pondría una camiseta que sea de otro color Por ejemplo, esa vendría bien, ¿vale? Espera, espérate, ¿qué haces, tío? Ahí está Así la ponemos Es que se había quitado Ahora le damos al botón 8 para editar Quinteto y Emparejamiento Vamos a editarlo Emparejamiento No voy a hacer Vale, aquí vemos Dice Kevin Love Este dice que es una máquina de anotar Y de coger rebote Verá después como no coger prácticamente ningún rebote Este es Thompson Especialista en rebote Hay muchos aquí Aquí vean perfectamente Como hablamos de jugadores que hay genéricos, ¿no? Por ejemplo LeBron James sale con su foto Pues estará bien hecho, ¿no? Este Kevin Love también Ahora, este Thompson también Pero por ejemplo Este L.Nance Jr. Esto no sale con fotos de lo auténtico Esto puede ser un jugador genérico, ¿no? Este R. Hood Pues parece también genérico, ¿no? Este J. Clarkson También parece genérico O sea, que no todos los juegos del NBA 2K Están bien recreados, ¿eh? O sea, hablamos de FIFA Pero aquí también, ¿no? Este sí Este sí Este sí Este sí El Calderón está Eso es Pero ya veis, ¿no? A ver La mano aquí a estar Yo no voy a poner en parejamiento Yo quería Haber elegido un poquito la estrategia Entonces, bueno El juego lo primero que tenéis que saber Evidentemente Al que sabe Es poner lo que es Nos alegramos de que estén con nosotros A esta gente está hablando No me van a dejar a mí hablar Me di un poco porque lo escucho Lo que tenéis que hacer es poner El DLC de un único uso Que eso no me gusta Para tener los comentarios en cartellano Son, me parece que dos gigas o tres gigas De comentarios en cartellano Que tienen nuevas líneas Pero A ver Lo que sí voy a hacer es una cosa Porque si no me dejan Vamos a hacer una buena oportunidad Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una opciones Y vamos al sonido Configuración Dificultad del juego Aquí no puedo elegir el sonido ¿Dónde está esto? Estadística partido cámara Vamos a dejarla así Ya está Venga Vamos a empezar Bueno El código de un solo uso Para lo que son los comentarios No me gusta Porque si ahora vende el juego O lo compro de segunda mano No está el código O sea, que esto es la puñeta Esto es para hacer la puñeta A la gente de la segunda mano Ya tenéis el juego en inglés Porque el que se ha cogido el código No me parece Eso tiene que haber en el juego Pero bueno Eso lo hacen ellos Para marcar un poquito el territorio Bueno Aquí ha quedado el botón triángulo Justo en el momento De estar la pelota ahí arriba Para llevarnos la pelota a nosotros Vamos a hacerlo Aquí nos la llevamos Ahora, ya sabéis Tenéis que conocer las reglas Yo tengo puesta una cámara Que se llama retransmisión baja Hay una que es un poquito más alta Hay que mover la pelota Para mover al equipo A ver si entra Bueno, pues entra el triple No Pero así Bueno, así es Bueno Ya habéis visto Le hemos dado el triángulo Y lo dejamos la pelota En el saquear Aquí le damos Sale dos Eso hace un triple Que nos van a meter Eso es una cosa importante Es decir En el momento Que haya un jugador Que esté libre Totalmente Y lance Eso va para adentro La máquina no falla No va largo Es decir Si está libre Entra Y ahora Si tú estás libre Pues va a depender De De si tú ¿Veis? Entonces Si yo no sé Lo que estaba diciendo Eso Que si dejáis libre Al que sea Pues evidentemente Si dejáis Ese por ejemplo Lo dejáis solo Pues no sé Porque era muy lejos El tiro Y no sería su posición Pues el tío Te la clava Este te la puede clavar Entonces Hay que ponerse aquí Y apuntar al tiro Le dais al tío Anónico De hecho hacia arriba Vale Y entonces Lo que hacéis Es básicamente Estorbarle Cuando lo estorbáis Segunda oportunidad Cuando le estorbáis Pues O bien Levantando las manos O bien Cuando veáis Que lo seguís Con el E2 Que lo que hace Es básicamente Bajar el centro De gravedad Para tenerlo aquí cerca ¿Veis? Este ahora va a meter triple No, no lo ha metido Porque se ha precipitado Entonces Lo emparejáis Eso me parece No lo han interceptado Era fácil Aquí lo que hay que hacer Vale Ahí hemos hecho una falta Va a la canasta Y tiene un tío adicional Seguramente Es la primera vez Que acude a la línea Esta noche A ver Es que no puedo Con los comentarios De estos señores aquí No sé cómo quitarlos Uff Dios mío Vamos a ver Corto de la cámara Bueno Yo tengo puesto que Que no pongan repeticiones Porque me corta mucho El Volumen del presentador Volumen de los comentarios Los voy a quitar ¿Vale? Después los ponemos a 90 Los voy a quitar Porque si no no me dejan Hablar esta gente Bueno Lo que digo Aquí lo único que podéis hacer Es mirar Y si falla Le dais a L2 Y recuperáis la pelota Si dan el aire Vale Aquí hablo Yo le doy a las crucetas Hacia la derecha Y digo bueno Cargar rebote ofensivo No sé muchas veces Que se hicieron esas cosas El ritmo Vamos a poner automático Aquí ya hay especialidad Desmarcar a los tiradores Por ejemplo Y desmarcar a los tiradores A Kevin Love Y después la marca de la izquierda Y vamos a decir Postear Esto la vamos a perder Pero es que estoy cargando la estrategia Y me da mucho por saco Que cuando estoy jugando Tenga yo que estar marcando la estrategia Y entonces no puedo estar pendiente Del juego Entonces esto se maneja con la cruceta Hacia la izquierda Hacia la derecha Cuando atacáis Salen unas opciones Y cuando defendéis Salen otras Hay que saberse un poquito Temas de baloncetos Vamos a tocar el touchpad Y vamos a hacer un tiempo muerto Porque en el tiempo muerto Lo que yo voy a hacer siempre Cuando empiezo el partido Es marcar un poquito Cómo quiero que vaya el partido Qué quiero que haga La estrategia general Vamos al cuadrado Entrenador Y aquí digo Estrategia Tipo de opción en ataque Media pista Zona Zona 2-3 O zona 3-2 Prefiero que haya Zona 2-3 Que haya Así me gusta más El corte de movimiento Acciones de anotación Y en defensiva Toda la pista Media pista Y la ponemos en individual ¿Vale? Individual Zona 3-2 Esto si queremos que haya 3 por aquí Y 2 en la zona O si lo ponemos al contrario Yo prefiero ponerlo individual Y esto Zona 2-3 Zona 3-2 Así mejor Acciones de anotación Y así lo vamos a dejar Por lo cual Eso ya se queda marcado Y volvemos al campo Y ya tenemos hecha Lo que es la estrategia general Del equipo Yo tengo puesta Que las sustituciones Pues las hace automáticamente La máquina Yo no me pongo a hacer A sustitución Pero si queréis Podéis parar Y bueno Lo hacéis Después En la parte de abajo De los jugadores Veis que hay una barrita blanca Que el año pasado Se utilizaba para Este va a ver No, me lo ha metido El tío Abajo Veis que hay una zona blanca Si le dais al correr Veis que se agota Eso es el cansancio Del jugador Dentro de lo que es La jugada Entonces Hay que vigilar eso Porque ya cuando le dais Al botón de correr No va a correr Me quedan cuatro segundos Para tirar Me han hecho falta Y me voy a liberar Porque me han hecho la falta Pero Entonces Estáis viendo Que cuando sacáis La pelota De vuestra zona de cancha No podéis después Volver hacia atrás De la mitad hacia atrás Porque os pitan campo atrás Que hay fuera de banda Entende que la toques Pero la tiene uno O la tiene otro En la posesión Después Si hacen falta Cuando vais a ir a acción de canasta O dentro de la zona Os pitan pues tiros libres Si no Pues dan faltas de equipo Y cuando salen cinco Falta o seis de equipo Pues resulta que ya te meten En lo que es La zona de tiros libres Si haces seis personales Con un jugador Te lo eliminas Ya no puede ser sustituido Ni jugar más Bueno Vaya tela Aquí tenéis Yo siempre tiro Con el tiro De los ojitos derechos Hay que pulsar Hasta que se llene La barra que está Justo a la derecha Arriba En ediciones anteriores La anterior era abajo Pero ahora es más visual Abajo lo que está Es la resistencia del jugador En lo que es abusar Del botón de correr Y también depende Claro De las estadísticas De tiro del personaje Porque Ese lo han metido Pero el de antes No sé por qué Porque lo hemos tirado Prácticamente igual Aquí bueno Pues cuando viene el tío El jugador contra Yo he doy L2 Y lo encaro Tenéis una opción Que sale una flecha Que indica Aquí tenéis que defender Que a mí eso no me gusta Eso es importante Obligarles a que Tiendan afuera Y así pues Este por ejemplo Le voy a darle aquí La pelota a este otro Porque este es Ahí nos hemos cogido El rebote ofensivo Los rebotes Se hacen con el triángulo Es decir Salta el jugador O por ejemplo Si queréis Hacer un tapón También con el triángulo Y lo hace automáticamente Si está bien hecho Ese por ejemplo Ya Ha cogido el rebote Y este Este la palmea Ahí tendríamos que haber Estado más atentos En lo que es la defensa Es muy importante defender Ya sabéis que Veis que abajo a la derecha Sale 20-19 Es el tiempo que tenemos Para hacer la jugada Anotar Si no perdemos La posición de balón Ese va mal ya Ese tiro Nos quitan el El balón Entonces es importante Que no tiremos precipitados Porque cuanto más precipitados Estemos Pues Más posibilidades De que el balón no entre Aunque estemos Debajo de la canasta Y entonces Lo que tenemos que hacer Básicamente Es que el tiempo de tiro Pues de la máquina Se vaya desgastando Para esto Aunque nos la ha metido Pues para evitar Que tiren cómodamente El tiempo de exposición Se va agotando Y entonces Se ven más Obligados a precipitarse A la hora de ir a canasta Este tiempo muerto Le han pedido los contrarios Aquí el problema Que hay como podéis Es que la máquina Empieza a distanciarse Porque yo no consigo Los puntos Anotar En mis posesiones Y después en defensa Pues no estoy tampoco Defendido excesivamente bien Y tiran cómodamente Por ejemplo Aquí hay algo Que no entiendo bien Ahí estábamos libres Y hemos fallado el triple ¿Por qué? Porque aparte De la habilidad Del jugador Para disparar En esa posición Y de su habilidad personal También está El que nos exige La máquina Que cuando esté en suspensión Es decir Cuando la barra Que sale a la derecha Esté arriba Alto llena Es cuando debemos soltar El estirador lógico derecho O el cuadrado Que también podemos hacer así Pues yo prefiero El estirador lógico derecho Porque da más acción De anotación Entonces requiere dos cositas La habilidad del jugador Y que sea la zona De triples del tipo O de anotación Y en segundo lugar Que nosotros lo hagamos bien Con lo cual eso es Bastante restrictivo Entonces aquí me parece Que en opciones En ajustes del usuario CPU Puede ser que aparezca Precisión de pase Éxitos en tiros en contacto Seguridad con balón Seguridad de contacto Puede ser que aparezca Bueno Podemos por ejemplo poner Que en defensa sea novato ¿Veis? Defensa contra bandeja O sea más No sé qué quiere decir Esto es la La máquina ¿No? A ver Esta es la máquina CPU Vale Podemos elegir por ejemplo Que ataque como pro Eso está bastante bien O que defienda como Novato Con lo cual podemos hacer Que la máquina tenga Un nivel en el ataque Más potente Y la defensa sea más sencilla Para que no sea más fácil Yo prefiero dejarlo equilibrado ¿No? En L2 Pues podemos hacer eso también ¿No? Pero creo que por ahí salía Que podríamos poner ¿Veis? Siempre que ellos tiren Tenemos que tener Alguien Que esté ahí cubriendo Para evitar Que se metan fácilmente A la canasta Este ya se ha quedado solo Con lo cual No nos ha clavado el triple Porque no tenemos Una buena estadística El muchacho A ver este es un buen tiro Pero a pesar de eso No entra O sea es que Cuanto más leo tiremos Más opciones de fallar Este ya Por ejemplo Puede ser con la clave Exactamente Además no la clave De tres ¿No? Habéis visto Se ha quedado libre Y para adentro Nosotros lo hacemos Y no somos capaces De anotar Si es cierto Que yo creo Personalmente Porque aunque Yo os digo Que no soy muy ducho Honestio A lo mejor no soy Más indicado Para Para hacer un tutorial De explicar Cómo se juega esto Porque me gustaría Dominar el juego Para ello Estamos haciendo Muchos movimientos Pero no conseguimos No conseguimos meterla Habéis visto Que ha saltado El reloj de De posesión Y en el momento Que tiramos Vuelve otra vez A resetearse Con el cuadrado Podéis robar la pelota Pero es importante Que esté botando Para poder robarlo Si no No la podemos robar Si ya tienen en la mano No la podemos robar Nos van a pitar Personal Entonces tenemos que aguantar Y cuando bote Cuando podemos meter la mano Ahí por ejemplo He intentado un tapón Pero no ha funcionado Ahora ya tengo nada Nada de tiempo Para tirar O sea no me da ni tiempo Entonces claro Ya se van de doce Entonces esto se va complicando Evidentemente Yo creo Y así lo siento Que yo el año pasado Bueno Jugaba prácticamente igual Pero me era más fácil Conseguir Jugadas Y defender El robo Era más sencillo La gente Se ha quejado De que el robo Era muy complicado Y entonces Bueno Pues al final ¿Qué ha pasado? Pues que los señores De 2K Lo han escuchado Y nos han puesto Que los robos Prácticamente son imposibles Hay muy pocos robos ¿No? 17 17-5 17-5 Vamos perdiendo Vale Escuchan a Shakira Con el otro cantando Está bien Hay algunos temillas curiosos Entonces bueno Yo aquí L2 Encaro a este Lo aguanto aquí Creo que también Hay una opción Podéis hacer el tutorial Creo que con R Hacéis una carga Cuando el jugador Viene hacia ti Pero ya ha perdido el pase Lo hemos interceptado Ha sido fácil Aquí si le enseñáis La pelota Es que Eso es lo que Lo que frustra Un poquito aquí ¿No? Es decir Teníamos la canasta cerca El jugador No estaba Vale De hecho no le dio para ir El jugador estaba cerca Y bueno Hemos fallado la canasta Y ahora la máquina Pues te hace esa pedazo De jugada Y ya está Y entonces bueno Pues se va de más Se va de más Se va de más Se va de más Y al final Bueno sí Es un pedazo de juego El juego Pero lo difícil Es Comprar una expresión De cojón ¿No? Porque tú por ejemplo Por ejemplo En el Ahora hemos conseguido Entrar ahí En la zona Haciendo un regate Que se hacen todos Con el estiando Logico derecho Tenéis que tener cuidado Porque como también Por defecto Vienen puestos Este por ejemplo Que tener cuidado aquí Lo hemos dejado entrar Hasta la cocina Entonces fácil ¿No? Hay que tener cuidado Porque el estiando Logico derecho También por defecto Se utiliza para hacer tiros Que es cuando se le da hacia arriba Por lo tanto Podréis sin querer Hacer un tiro Por ejemplo Aquí hago así Un amague Hago un amague Hago un amague Y hago así Ahora sigo botando Quedan 6 segundos de posesión Aquí la gente no se les marca A ver si entra Pedazo de triple Ah, eso estaba bien ¿Por qué? Porque hemos sincronizado bien El soltar el botón Cuando estaba en alto En lo más alto De la suspensión Y No conseguimos robar No conseguimos Y aparte Hemos hecho bien Estaba llena La línea De lo que era La barra Del tiro Del tiro Que te ayuda También fue muy criticado Que ya el año pasado Había una barra Ayuda de tiro Ese tiro ¿Por qué no lo ha metido? Porque se ha precipitado Se le acaba el tiempo de posesión Lo paso y ya sabéis A ver Por ejemplo Ahí No ha entrado Cogemos el rebote Ahí va el Lebron Si entra No entra Y ya no cogemos el rebote Ahí Estoy jugando con los triples Y esto ya claro Es un corre calle Este la va a meter Exactamente Porque estaba haciendo Pistan un time out Un tiempo libre O sea Un tiempo muerto Porque cuando el entrenador Ve que la cosa era mal Pues te hace el tiempo muerto Lo tengo puesto automático Para ver que tú hagas alguna cosita Y cambies algo ¿No? No hizo usted el segundo tiempo Ya sabéis que está dividido En cuatro cuartos Dos y dos O sea Un partido de estos Pues yo os consejo Que pongáis por lo menos Cuatro minutos O cinco minutos de media Cada tiempo Si no prácticamente Nos entra de nada Y aún así Ya veis que para mí Esto es un infierno Porque no Ya se me van despegando A ver Esto no me gusta Aquí Haciendo los hombres Hemos cambiado un poquito esto Vale Saque de banda Y es para nosotros Se nos está acabando la posición ya Entonces A ver que no he comentado Igual que cuando vais a defender Pulsáis L2 Para encarar al jugador Que va al centro de gravedad Y encargue más al que tenga delante E intentar con el cuadrado Robar Tenéis Ahí por ejemplo Ya me he visto obligado a tirar Y cuando os veis obligado a tirar Pues prácticamente Vais a fallar Eso es así Este por ejemplo Está solo Hay que tapar aquí No hemos tenido suerte La falta y encima Consigue el tío Un tiro adicional O sea que El juego es bastante difícil Esto es algo que frustra mucho Porque claro Si jugáis por ejemplo A NBA Live Que no tiene nada que ver con esto Se ve muy bonito gráficamente Usa el motor Frostbite Ha mejorado Ha mejorado este año Pero claro La sensación de simulación Es distinta No es simulación prácticamente No Ahora Vais a la Hacéis estas mismas jugadas Que yo hago Y los triples te entran Todos Y es más arcade Digamos así Más fácil Pero claro Una cosa es que sea más fácil Y te diviertas Y otra cosa es que sea así Y sea un infierno Para mí esto es un infierno Yo al principio Siempre me pasa con todos los NBA Parece que sí Pero la cosa cambia Cambia porque Esta cinta sí Encima me hacen un tapón ahora Toma ya Tenía la jugada para meterla El tío se ha ido por atrás De la canasta Una cosa muy rara Y encima las máquinas No te perdonan Y está en Es otra cosa Le das al cuadrado Para recuperar Y te meten Nada más que tocas al tío Un poquito Te pitan personal Y cuando ya llegan Unas cuantas de equipo Pues ya no son saques de banda Sino que se van directamente A línea de tiro Y nos quedaban los dos tiros libres Los dos tiros De penalización Porque no fallas No fallas Este ahora te va del triple No te la has metido de milagro Bueno no entra Estaba solo Creo que no lo hemos hecho mal El LeBron James Que tiene una buena estadística de tiro Pero no lo hemos conseguido Cuanto a que Ya esa jugada No hemos anotado Ya la máquina Pues tiene una nueva jugada Para irse más La máquina te mete dos Pues se va de dos más Y así sucesivamente Y cuando te das cuenta Pues veis Yo he metido solo 10 puntos He hecho 5 jugadas correctas De De ataque Me va de 18 ya A ver Que podemos hacer aquí Postear Postear y No entran Vamos Como tengas uno delante Que te esté estorbando Es que no No entra Porque ya tenéis Que tener en cuenta Que tenéis alguien Que os está defendiendo Y este te la clava Es que yo esto no lo entiendo Además Ya me está pasando Pues No me ha pasado solamente Con un equipo Porque sea ese equipo Muy bueno Es que esto Me está pasando Con casi todos Ya se me acaba El tiempo de posición Y encima Te quitan el balón Sí, vale Está más realista Porque te quitan el balón Y ahora mira lo que te hace el tío No sé No sé Lo veo muy difícil Intento explicaros Cómo juego Pero cuesta Aquí por ejemplo Si pulsáis el E2 Pues os ponéis así un poquito Y ya no os puede Meter la mano tanto ¿Vale? Daos cuenta que no Que no, que no Que no te deja A ver Esta ha ido bien Habéis visto Que se ha puesto La barra verde Claro Pero después Tenéis que tener El tino Para meter la canasta Y es que cuesta La misma vida Vamos Ahora he robado Esa buena Me hacen un taponazo El tío debajo La canasta Que mide Dos metros y medio Y falla O sea Es que eso es desesperante Y esta ahora Pues nada Ahí te lo hace Ha fallado el tío Increíble También ha fallado Vamos para acá Me han pitado falta Porque justo cuando iba a saltar Pues me han hecho la falta Entonces bueno Tengo dos tiros libres Ahí El juego es muy bueno Yo creo que bueno Será cuestión de ir Como digo Jugando más y más Para cogerle la dinámica A esto Claro Si juega un partido a la semana Es muy poco Debe jugar más Yo es que no he conseguido Acumular más de 10 15 partidos Por cada edición de NBA Porque lo mío No es el baloncesto Más me gusta el fútbol Y dedico más tiempo Fijar y aprob Pero bueno Increíble Qué penalización Coño Lo bueno que es el tío este Y porque no ha llegado hasta arriba Vaya como viene el juego este año Yo creo que viene más difícil Vamos Vamos Más difícil Me vais a perdonar la expresión Más cabrón Lo veo más cabrón Con Z del juego Y aquí Robar No se roba Ya veis Estoy detrás de este Nada Este no sé lo que ha hecho Vale Recuperamos Ya lo hemos cagado Porque ya lo que teníamos El factor sorpresa Lo hemos perdido No Ya va fuera Se acaba el descanso Bueno Ya se van de 20 Y la cosa se complica La verdad Vale, vale Este año ya os he comentado Que por el control pad Por el joy Por el pad Se escuchan los sonidos Eso está bastante bien Vale He quitado los comentarios Para que no me estorben Bueno Ya veis que No tenemos En la jugada Un 21% de efectividad Eso es muy poco Robos poquísimos Dos robos cada uno Como un poco de robo Yo creo que este año Viene más difícil La máquina defiende mejor Que el año pasado Bueno Vamos a pasar al siguiente vídeo Y vamos a seguir comentando A ver que tal se nos ha hecho